Hola, muy buenos días. Somos Iker Irigoyes de tercero B y Brianda Castro de quinto B. Y os vamos a leer nuestros cuentos ganadores del concurso de relatos de 2024. Se titula Dos pequeñas cajas. Era 24 de diciembre, cuando la joven fotógrafa Carolina Fay se fue a la cama de su apartamento. Allí solo el cinto. Carolina abrió la puerta y no había nadie. Solo había dos pequeñas cajas. En una de ellas había una cámara nueva y en la otra una alfombra. La alfombra era muy rara. De repente, mientras ella la observaba, la alfombra se puso de pie. Le cogió, le montó encima suya y una voz muy grave preguntó, ¿Alfombra o Amos, Amos? Ella de broma dijo, ¡A dar la vuelta al mundo! En ese momento, la alfombra salió a toda velocidad por la ventana. Cuando estaba sobrevolando un barranco, Carolina se cayó y entonces se despertó. Todo había sido un sueño, pero en su cama había dos pequeñas cajas. Y colorín colorado, Carolina de su sueño ha despertado. Adiós. La fuerza del amor. Érase una vez, hace millones de años, cuando no existían los humanos, solo existía el bien y el mal. El bien estaba formado por los ángeles, que vivían en el cielo, y el mal estaba formado por los demonios, que vivían en el infierno. Desde hace mucho tiempo, los ángeles y los demonios se llevaban muy mal, pero un ángel y un ademonio pensaban distinto de los demás. Ellos pensaban que el bien y el mal podían vivir juntos, pero sus familias siempre se enfadaban cuando decían eso, así que se mantuvo en secreto. Un día, Elias, el ángel al que le gustaban los demonios, y Sophie, la demonia a la que le gustaban los ángeles, se encontraron mientras intentaban escapar de su reino. En cuanto chocaron y cayeron al suelo, se miraron y fue amor a primera vista, pero era un amor prohibido. Aún así, siguieron viéndose en el medio, un desierto seco, sin vegetación ni seres vivos. Un día, cuando por la noche huyeron de sus casas para encontrarse, sus padres se despertaron y descubrieron que se habían escapado para verse. Entonces les castigaron y una guerra empezó entre el cielo y el infierno. La guerra se hizo en el desierto del medio, para que no hubiera ventajas para el otro reino. Y así empezó todo. La guerra duró meses y meses, hasta que, después de tantas muertes, Elias y Sophie juntaron sus manos y juraron amarse hasta el final. Entonces una roca gigante les cayó encima y murieron. De repente todos pararon de pelear, ya que por su amor verdadero habían empezado la guerra. Todos se agarraron de las manos, ángeles y demonios, se unieron para llorar juntos. Al momento, unas luces empezaron a salir de la enorme roca y salieron Elias y Sophie juntos y abrazándose. Todos lo celebraron y el desierto seco empezó a cobrar vida, llenándose de vegetación y seres vivos, como animales y plantas. Desde ese momento, la paz entre los dos reinos perduró en el medio con alegría y amor. Fin. Adiós.